Atención que llega un evento alucinante, el mundo perdido. Tres islas prehistóricas que son el hogar de dragones desconocidos y poderosos. Viaja un mundo perdido y descubre tesoros primarios. Tiene tres islas, tres episodios y vamos a ver sus fechas. El episodio 1, del 8 de junio al 13 de junio, aquí estoy viendo que hay un dragón legendario prehistórico nuevo. Más cinco fichas que se pueden conseguir, cofres, etc. Incluso ahí hay un huevo titán interesante. Después vendrá el episodio 2, el descubrimiento del 10 de junio al 17 de junio, en una isla de monedas tablero. Tres dragones nuevos, uno legendario, otro épico, otro muy raro y ojo a esos cinco ámbar. Y para finalmente en el episodio 3, del 13 de junio al 18 de junio, disfrutar de la isla Puzzle, con fichas movimiento. Ahí hay un nuevo dragón mítico, alucinante. Luego se conseguirán cinco ADNs y ojo a esos fantásticos cofres y huevos que también puede haber. Y es que eso, todo esto viene porque hay una nueva colección, la colección Mundo Perdido. Reúne suficientes fósiles primarios, ámbar y ADN para resucitar al feroz dragón tirano. También puedes conseguir nuevos cofres y recompensas primarias. Este Mundo Perdido está abierto desde el 8 de junio al 18 de junio. Se podrán conseguir esos fósiles primarios y ojo, búscalo. Un fósil primario, un ámbar, un ADN y estos son los premios, estos orbes que se encontrarán en cofres. Después de conseguir esos tres objetos viene la segunda parte de la búsqueda. Serán tres fósiles, tres ADNs y tres ámbars, los que se podrán encontrar para intercambiar por este montón. Y finalmente, buscar cinco fósiles primarios, cinco ámbars y cinco ADNs, nos dará el nuevo feroz dragón tirano de dos estrellas. Se le podrá llevar hasta dos estrellas. Bastante alucinante. Pues todo es empezar. Aquí llega esta primera isla y habrá que echarla un vistazo. Pues te animo a que juegues a este Mundo Perdido. Te aproveches de esas tres islas prehistóricas que son el hogar de dragones desconocidos y poderosos. Vamos a meternos en este mundo, a disfrutarlo. Mucho ánimo, mucha paciencia y que te diviertas. Lo iremos viendo todos los progresos en próximos capítulos. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego.